Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, gente bonita de todo el mundo. Mi nombre es Mateo y hoy les traigo un video de nada más y nada menos que la ciudad de San Francisco, La Bahía. Espero que les guste muchachos, claro que sí. Y aquí nos vamos por la autopista en dirección a San Francisco. Lo primero que tengo aquí para mostrarles muchachos es el City Hall. El City Hall es el centro, es la alcaldía de San Francisco, el cerebro de esta gran ciudad. Pero antes muchachos, suscríbanse, suscríbanse, háganle clic a like, a la campanita para que les lleguen las suscripciones de mis siguientes videos. Si no lo haces, si me llevo a morir estos días, tenlo por seguro que voy a regresar y jalarte las patas, aunque tengan juanetes y ojos de pescado. Bueno, San Francisco Ferry Building. Este lugar muchachos es una parte de la bahía que nos muestra Alcatraz al fondo y este gran reloj, esta torre en la cual nosotros podemos, ustedes pueden venir y caminar, hacer una caminota por este sitio a la orilla de la playa, disfrutar del mar, de las arcadrases. Además de que es muy bonito caminar ahí en esa parte con tranquilidad. Hay mucha gente caminando en ese sitio. Y claro que sí muchachos, pues tenemos aquí el Golden Gate, es un puente que fue construido en 1933 para dar soporte al tráfico que iba a crecer y crecer y crecer muchachos. Es así como se hizo el Golden Gate, con esos colores internacionales, un rojo encendido, rojo color hierro. Este puente muchachos fue el más largo desde su inauguración en 1937 hasta 1964. La visita de Golden Gate, bueno, la puedes hacer a pie, la puedes hacer en bicicleta o obviamente en el auto y puedes cruzar el puente de un lado a otro, un lugar que se llama Parque de Presidio o seguir más allá. Como caminata muchachos. Y desde aquí del puente muchachos podemos ver acá atrás esa isla que está ahí. Esa isla fue una prisión muchachos. Funcionó desde 1934 hasta 1963. En 1963 fue considerada una de las cárceles más seguras y ahí se hicieron películas precisamente porque hubo una fuga y algunos intentos de fuga. Por si no lo sabían muchachos, aquí fue el hogar durante cinco años de Al Capón. Como les dije anteriormente, se intentaron fugar en la batalla de Alcatraz y la famosa huida de tres presos que nunca se pudieron hallar. Ese es un misterio muchachos. En la cual se hizo una película, fuga de Alcatraz con Clint Eastwood. No sé si la hayan visto, es una película buena. Véanla para que, cómo es que tuvieron tanta paciencia estos reos para poder escapar de la prisión Alcatraz. Además, muchachos, para visitar esta prisión o esta isla hay que ser una reservación con tiempo porque siempre hay mucha gente que quiere ir a esta prisión de Alcatraz. Transamérica Pirámide es un edificio muy, muy icónico y se ve de dónde cualquier parte de ahí de San Francisco. Y Transamérica fue hecho por Transamérica CEO, que es una compañía y tiene 853 pies o 260 metros de alto. Además, tiene 48 pisos ese edificio y fue construido, muchachos, en 1969 y se terminó. Ahí comenzó, comenzó su construcción y se terminó en 1972, muchachos. Y Transamérica, muchachos, Transamérica Triángulo, se llama el edificio. Este edificio fue por un tiempo uno de los edificios más altos de los Estados Unidos, hasta que después le quitó este título. Otro edificio ahí mismo que se llama Bank of America Center. En este recorrido encontramos aquí San Francisco de Asís, que es una misión, muchachos, esta iglesia es una misión que se construyó en 1776. Además, tiene otro nombre esta misión, Misión Dolores. Y esta misión, muchachos, es muy bonita, fue construida por un padre, el padre se llamaba Juniper, Juniper Serra. Ese fue el que construyó esta misión, que en esos entonces todavía era parte de México. Porque era cuando se mandaban misioneros desde México hasta ahí, llegó hasta el norte de San Francisco. Esta es la penúltima, hay otra más arriba, más al norte. Y esta fue la penúltima misión, la razón por qué se construyeron estas misiones fue para, pues para acristianizar a los indígenas, además para que no estuviera, todos estos terrenos lejanos que estuvieran abandonados. Es la razón por qué se hicieron estas misiones desde Baja California hasta San Francisco, muchachos. Además de que esta misión, muchachos, no tuvo una tradición o una, ¿cómo les diré?, un rendimiento agrícola fuerte. Es una de las misiones que menos produjo el clima, que era inclemente, la niebla, el aire. Hizo que no progresara, además de que solo se hizo una misión más donde después se abandonó y ya no se continuaron con misiones más al norte de California, muchachos y muchachas. Como les digo, muchachos, empezó su decadencia en 1834. Ya después empezó a llegar gente de todas partes por lo que se venía, que era la fiebre del oro, causando ya muchos problemas en esos entornos. Lombard Street, muchachos, aunque no fue hecho, muchachos y muchachas para ser turístico, al final de cuentas se convirtió en una zona muy turística, una zona que se hicieron ocho curvas precisamente para no bajar de golpe Lombard Street. Después se convirtió precisamente en lo que es una zona turística con flores, muchas flores ahí, muchachos, bajando la pendiente. Las casas pintelares, muchachos, aquí en San Francisco son casas estilo victoriano, creadas mayoritariamente en 1850, 1915 y se conserva como se pintan el día de hoy con pinturas de diferentes colores y fueron muy de moda allá en los 60 y en los 70 del siglo pasado, muchachos. Si tú compras una casa aquí, además de carísima, tienes que seguir con los estándares de colores para seguir conservando lo que es la tradición y el turismo. El puente de la bahía, así le llama el puente que está aquí, que es el lado opuesto del Golden Gate, muchachos. Y este puente fue construido en, o mejor dicho, se dejó o se terminó de construir en 1936 y es un puente que conecta a la ciudad de Oakland con San Francisco. Es un puente muy bonito, largo que ya anteriormente le han ocurrido accidentes, como un avión naval que se estrelló contra este muy bonito y hermoso puente. Pero sin embargo, aquí sigue, aquí sigue dando acceso a dos grandes ciudades que aunque Oakland no se escucha mucho, es una ciudad muy bonita, muy imponente y también con mucha, pero mucha industria. Además de este puente, muchachos, es interesante porque la parte de arriba te conduce a San Francisco y la parte de abajo te regresa a la ciudad de Oakland y tiene una longitud más o menos de 7200 metros de largo. Y en el 2016, muchachos, este puente se le pusieron o se le agregaron luces de iluminación, más o menos unas 25 mil luces que le da, es como les diré, ese espectáculo de luces desde el comienzo hasta el final, solo para festejar su 75 aniversario de este gran puente. Y cuando se trata de turismo, muchachos, utilizar los bases o los autobuses es la mejor manera de darle una visitadita casi a toda la bahía. No recorre toda la bahía, pero sí recorren los sitios más importantes como el parque. Hay dos o tres paradas en el parque. Además que después de un buen recorrido por el bus, pues nos encontramos con el Palace of Fine Arts, que es en otras palabras, es el Palacio de Bellas Artes y es uno de los sitios más fotografiados para hacer bodas. Aquí es donde viene la gente a sacarse sus fotos después de haberse echado la soga al cuello, muchachos. Aunque este sitio fue reconstruido, muchachos y muchachas, pues ya no es completo, ya nada más queda esta pequeña, bueno, esa parte que está ahí, que no sé cómo llamarle, pero ya nada más eso es lo que queda y sin embargo, pues es muy fotografiado. A lo lejos, muchachos, allá a lo lejos, a lo lejos podemos ver el puente Golden Gate con esa neblina que se caracteriza en algunos momentos, ya que el clima es muy, pero muy cambiable. Miren nada más que vista, muchachos, aquí para sacarse unas fotos, hasta dan ganas de casorearse otra vez y yo otra vez solo puedo venir a sacar fotos aquí al Palacio de Bellas Artes de San Francisco. Y de por sí, muchachos, que ya era bonito, precioso, hermoso aquí San Francisco en estos parques, se les ocurre crear una rueda de la fortuna gigantesca, un terreno para disfrutar de esta rueda de la fortuna. En 1920 lo hicieron, fue inaugurada en abril 4 del 2020 y como inauguración se conservó hasta el 1 de marzo de 1921, 21, muchachos, es una rueda gigantesca en la cual tú puedes venir y observar el hermoso panorama de la mayor parte de San Francisco, muchachos. Además de que está iluminada, tiene mucha iluminación, es hermosísimo. Quiero que sepan, muchachos, que tiene 150 pies de alto, tiene 36 góndolas en la cual te puedes subir y zarandearte ahí. Una vuelta dura 12, pero 12 minutotes ahí, 6 personas caben en cada góndola. Y por último, muchachos, el Golden Gate es un sitio chino en el cual tú puedes venir y disfrutar de un momento agradable, traer comida, ver los botes, ver la vida del salvaje o los pajaritos, lo que hay aquí. Y disfrutar de un momento con la familia, caminar, es un lugar chino muy, pero muy bonito. Muchas, pero muchas gracias por ver mis videos, nos vemos en la siguiente edición y muchas gracias por suscribirte.